¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Vamos a ver si vamos comenzando. Nos había quedado pendiente, ¿verdad? Estos temas de la semana anterior. Vamos a ver si los logramos ver este día. Aquí no se dejó el día. Vamos a ver, vamos a ver quiénes están ya por acá. No me faltan todavía. Bueno, empecemos nosotros. Bueno, que van llegando los demás. ¿Tienen ahí a la mano el archivo este? ¿Qué fue la...? Bueno, correspondería a la anterior. Es lo que nos quedó pendiente, que ya no vimos. Ahí tenemos varias funciones. Para este día tendríamos que ver, espero que sí logremos por lo menos también empezar a ver la función que corresponde para este día. Bueno, en realidad es la validación de datos. Que ya un poquito estuvimos hablando de ello y estuvimos también medio viendo algunas cosas, ¿verdad? Cómo funciona. Vamos ahora a trabajar entonces antes con estas funciones que me gustaría saber, para ver qué tanto podemos ir avanzando, me gustaría saber cuáles de estas funciones que están ahí nunca han escuchado ustedes o no han trabajado. ¿Cuál de esas funciones que están ahí no han trabajado? Ninguna, ingeniero. Ninguna, usted. Vaya, ok. Vaya, vamos a comenzar, pues. Ingeniero, tengo una consulta. Dígame. Este archivo ya lo compartió. Sí, el del... ¿Cuándo fue? Viernes, ¿verdad? Me dice si lo tiene, si no, se lo vuelvo a compartir. Es que solo tengo el de la sección nueve. Vamos a ver, espéreme, pues quiero ver. Yo creería que sí, pero... Sí, ese no lo ha compartido. Ay, en serio, perdón. Perdón, pensé que sí, ya los había dado. Sorry. Ahorita, ahorita se los envío. Vamos a ver. Permítanme que no me carga. O sea, cuando les compartí, que les pasé los dos, fueron ocho y nueve. Esos son los que les había dado. Quiero ver. Sí, sí, es cierto, tienen razón. Aquí entonces se los voy a dar. Vale, les voy a compartir entonces de una sola vez los dos. Les voy a compartir aquí el décimo. O sea, la sesión diez. Y les voy a compartir la... De una sola vez la once. Así para que de una sola vez les quede ahí. Vale, ahí está. Hoy sí ya lo pueden descargar. Y vamos a ver el diez, este que está acá. Pensé que se los había compartido, perdón. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¿Lograron abrirlo? Vale, vamos a ver. Comencemos, pues. Muchas gracias. Sí, ok. Disculpe que pensé que ya se los había pasado. Bueno, vamos a ver acá el primero, que es el de estos dos. Bueno, en realidad casi todos se pueden utilizar para campos alfanuméricos, pero estos dos, los primeros, son efectivamente solamente para campos alfanuméricos. Muchos preguntan en algún momento, mire, ¿y a dónde es que están acá las opciones en Excel para poder poner las letras en mayúscula o lo que yo he escrito en mayúscula o dónde está para ponerlo en minúscula? Y la respuesta siempre es la misma, o sea, Excel no es un editor de texto, es un libro de cálculo. Ahora, no significa que no se pueda hacer, pues sí se puede hacer, pero hay que, bajo ciertos criterios, se aplica eso. Vamos a pasarnos entonces ya a esta hoja donde está el mayús minús. Ok, vamos a ver. Aquí tenemos, por ejemplo, estos valores que están en estas celdas, vean acá, y vamos a aplicar estas tres. De hecho, aquí hay otra función más también que la vamos a utilizar. Vamos con la primera. Nosotros queremos pasar un campo, una celda que tiene un dato alfanumérico en minúscula, entonces podemos pasar la mayúscula, le ponemos acá, que esto va a ser igual, mayúscula, así como está, mayúscula, y ahí me dice, convierte una cadena de texto en letras mayúsculas. Ok, habilitamos la función y hacemos referencia a la celda, que en este caso tiene el valor de Excel, pero en minúscula. Ok, solo hacemos referencia a esa celda, cerramos la función, y ahí nos va a devolver el dato del campo, este alfanumérico, pero en mayúscula. Ahí tenemos ese, el primero. Entonces, fíjense bien que en el caso de esta función, solamente tiene un argumento, no tiene más, es el único argumento que tiene. Entonces, ahí es donde debemos de aprovechar al máximo este único argumento que se tiene para poder aplicarlo. No podemos a más de un argumento, no podemos hacer selección de más de dos celdas, o sea, no se puede, tiene que ser nada más en una sola celda, es una sola referencia que se hace. Vámonos con el siguiente, este sería igual, minus, igual, miren, solamente tiene un argumento que es texto. Entonces, aquí hacemos referencia a este texto, a esta celda, donde dice Excel, que está en mayúscula, cerramos la función, le damos Enter, y ahí tenemos en minúscula. O sea, todo el texto que estaba en mayúscula, lo pasamos a minúscula. Y ya tenemos eso ahí. Entonces, estas dos funciones nos permiten tener eso, nos permiten poder obtener los datos que tenemos acá de forma alfanumérica a un dato que podamos nosotros ser, ya sea minúscula o minúscula. Pero, ¿qué pasa cuando, digamos, tienen los nombres ustedes en una celda y tienen una X cantidad de valores en una base de datos? Quieren ustedes cambiarlos todos, ¿verdad? Pero sucede que la primer letra del nombre y del apellido debería de ir en mayúscula, ¿verdad? Pero muchos no lo hacen, o cuando se hace la exportación de datos, se convierte y cambian estos formatos. Entonces, lo único que vamos a hacer acá es aplicar otra función. ¿Cuál es la función? Es la función igual, non-propio. Ahí ponen non-propio, también solamente tiene un argumento. Este argumento es el que hacemos acá, referencia a la celda, el cual tiene el argumento. Cerramos la función y ahí tenemos que la primer letra me la va a poner en mayúscula. Eso es lo que hace la función non-propio. Poner la primer letra de la palabra que la pone en mayúscula. ¿Ok? ¿Sí se comprende eso? Vamos a ver otros ejercicios acá. No es que no se pueda, pues sí se puede, pero bajo esos criterios. Entonces, dirán algunos, sí, pero hay que hacer todo eso y después me va a quedar una celda ahí que no voy a utilizar. Sí, pero ese es el precio que se tiene porque, como les digo, Excel no es un editor de texto, sino que es un cuadro de cálculos, un cuadro electrónico. Ok, vamos en el caso con la otra, pero vamos a poner, vean, ¿qué pasa si yo les doy esto? Igual, mayúscula, yo quisiera tomar todo esto acá, porque digo, bueno, le voy a hacer la referencia, como en algunos casos, en algunas funciones hemos visto que solo utilizamos, perdón, un argumento, decimos, entonces lo vamos a aplicar aquí también. ¿Por qué? No va a dar eso. ¿Por qué? Porque solamente es un argumento el que podemos utilizar. Solo un argumento tiene, entonces ahí no podemos hacer nada. Por lo menos así, de esta manera, no se puede. ¿Qué tendríamos aquí que hacer? Solamente aplicar esto que está acá. Y ahí aparece Anadel porque es lo único que tenemos. Ya vamos a ver algo más que si nos va a funcionar. Lo mismo sería con el otro, el de Minus. Minus nos va a poner igual Minus. Hacemos referencia acá al siguiente nombre, por ejemplo. Cerramos la función y ahí tenemos. En este caso no me cambia nada porque la letra está en minúscula, ¿verdad? Ok, dejamos esto aquí un poquito, ahí en Standby, y nos vamos a pasar a la otra función para después poder aplicar esto. Ok, vámonos a la siguiente, que es el concat. Ok, está el concat o el concatenar. Vean ustedes ahí, pongan, digiten ahí igual concat y miren si les aparece concatenar o concat. Pongan así, igual, con, y ahí tiene que ver si les aparecen estas dos funciones. Sí, va a depender de la versión que tenga. Si tiene una versión 2013, solo le va a aparecer concatenar. Sí. Sí, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede con esta función? Las dos funciones son lo mismo, hacen lo mismo, solo que la función que hoy se utiliza, a la que se está más pasando la utilización, es la de concat. Concatenar fue la primera de las funciones que salió, pero que ya solo por tener, ¿cómo se llama? Sirve como soporte nada más para versiones anteriores del Office. Pero, la que más se utiliza ahora es el concat, aunque él hace lo mismo. Mientras esté la función ahí, se puede utilizar. ¿Y qué hace esta función? Lo que hace esta función es unirme una cadena de caracteres, es una serie de caracteres. Antes de que hagamos esta, entonces voy a pasar a la anterior y les explico acá cómo poder hacer el uso de esta función. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, que vuelvo a poner siempre ese ejemplo, que es el de cuando hacen una importación de datos, posiblemente ustedes van a tener algo como esto. Y no pensemos que solo van a ser dos, tres, cuatro datos, sino que pueden tener muchísimos más datos. Unos 500 registros, mil registros. Pero usted lo que quiere es aplicar esta función a todo. Porque usted solo va a trabajar una nada más y va a ser suficiente. Ok. Voy a poner acá, en este caso, la de Ana de Carmen Cepeda. Y ponemos la función así, de esta manera. Le ponemos igual. Concat. Voy a utilizar el concat. Recuerden, es lo mismo. Concat o concatenar. En este caso, tenemos el primer argumento, que es texto uno. Pero si ustedes ven, ahí aparecen los puntos suspensivos. Quiere decir que podemos utilizar o tiene más argumentos para trabajar. Hago... Uy, ¿dónde me queda aquí esa? Igual, concat. Hago referencia a la primer celda, que en este caso tiene a Nadel. Pongo coma. Y vean que me aparece ya mi segundo argumento, que de hecho este argumento me lo dé como opcional. Pero ya el primero sí tengo que ponerlo. Ya este es opcional. Pero como yo necesito seguir, entonces hago referencia a esta otra celda. Coma. Referencia a la otra celda. Ya tengo tres argumentos ahí. O sea, son tres celdas diferentes a las que estoy yo queriendo concatenar. O sea, unir. Ya no tengo más. Cierro la función. Y ahí tengo esto. Eso es el resultado que debería de darles a ustedes. Ahora bien, me pueden decir, sí, pero ¿por qué solo Ana DEL? Ahí aparece ese espacio. Y después DEL a Carmen aparece espacio. Pero entre Carmen y Cepeda no aparece ese espacio. Ok. Vamos a ver. Primero. Pueden decirme ustedes, bueno, aquí lo que podemos hacer, como entre Carmen y Cepeda no tiene, entre estos dos, le podemos poner un espacio acá. Pero no nos va a dar lo mismo. Vienen y me dicen, entonces ponga un espacio después de la coma. Tampoco nos va a dar lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Bueno, ¿por qué? Primero, ¿por qué Ana DEL sí tiene ese espacio? Es porque está en la misma celda. Y como esta ya tiene el espacio, esta palabra ya tiene el espacio, no tenemos ningún problema. Ahora, ¿por qué? Después DEL, entre DEL y Carmen, hay espacio también. Otra vez, vamos a ver, es lo que tiene acá, y es algo que ya hemos estado trabajando también. Miren, es porque tiene un espacio. Y usted me puede decir, ah, entonces quiere decir que yo puedo venir acá, después de Carmen, poner un espacio, y ahí sí me va a dar el resultado que quiero. Sí, lo va a hacer. Pero vuelvo nuevamente a lo mismo. ¿Qué pasa si usted tiene mil registros ahí, mil nombres? Entonces, no va a estar haciendo uno por uno, ¿verdad? Entonces, ahí ya no le serviría de eso. Entonces, vamos a quitar el espacio, porque lo que queremos hacer es algo que sea automático. ¿Ve? Quito. Solo queda nada más el espacio entre ANA y DEL. Ahí sí queda el espacio, pero es porque está escrito en una misma celda, y ese espacio ya está ahí. Ok, entonces vamos a solucionar el problema. ¿Cómo? Vamos a entrar a la edición de la fórmula. Nos vamos entre el primer argumento acá que tenemos, que es la celda B14, y la segunda, que es la C14, y después de la coma vamos a abrir doble comilla. Doble comilla. Vamos a dejar un espacio, cerramos doble comilla. Y eso se vuelve mi segundo argumento. Coma. Miren, ya se paré ahí. Ya está ahí. Ese se vuelve el argumento de texto 2, y ahorita estoy en el texto 3, que antes era el texto 2. Me voy hacia el otro. Igual, después de la coma, abro doble comilla, espacio, doble comilla, coma, ya no tengo más, y hoy ya tengo eso ahí. Entonces, cuando usted aplica eso, vean, todos estos que están acá, va a decir, bueno, entonces quiere decir que yo puedo, como solo una fórmula voy a trabajar, puedo copiarlo para acá. Sí, me va a pasar esto. Y entonces aquí en este caso, José Luis, porque solo tiene ese nombre, entonces no hay ningún problema, me lo deja así. Roberto Carlos López también, ahí está bien, pero en el caso de Diana Verónica Estrada, Méndez, ya solo llega a Estrada, y no pone el Méndez. Igual sucede con Mayra y Cela Díaz, que hasta ahí se queda, pero no aparece de Vides. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que en la primera celda, o mejor dicho, en la primera fila de trabajo, vamos a aplicarle acá la referencia a las otras celdas. No importa que no haya nada. Entonces le vamos a poner coma, doble comía, espacio, doble comía, coma, hacemos referencia a la otra celda, que no hay nada, está vacía, y de hecho así la queremos. Coma, doble comía, espacio, doble comía, coma, la siguiente celda, porque todavía abarca la columna donde tenemos este apellido, del último que está acá. Y si hubiera otro, también lo podríamos aplicar, pero ahorita, hasta ahí llegamos. Tenemos estas dos celdas que están vacías, no hay nada, pero si es lo que quiero que aparezca, le doy en V, ya tenemos esto. Ahora vengo, selecciono y copio la fila, la fórmula, y hoy sí ya me aparecen todos. Hoy sí ya me aparecen, porque en el primero que hice la fórmula, donde la estoy aplicando, estoy tomando en cuenta esta celda, y esta celda. ¿No tiene nada? No. En esta estoy aplicando tres celdas que no tienen nada, pero igual. Eso es lo que me interesa, que no tengan nada para que solo pueda arrastrar la fórmula. Y lo mismo va a ser en el caso de este, solo que aquí vamos a cambiarle, ponerle mi núcleo, y le ponemos igual, minus, perdón, concat, voy a utilizar aquí la otra, igual, concatenar, van a ver que es lo mismo, me pide el texto, uno, está aquí, después sería coma, abro doble comía, espacio doble comía, coma, siguiente, coma, doble comía, espacio doble comía, coma, el siguiente, luego la otra, que ya están vacías esas celdas, pero no importa que estén vacías, porque yo lo que quiero es dejarla como referencia, y que me sirvan ya para cuando haga la copia. Ya de ahí ya no tengo nada, cierro la función, y ahí tengo. Vamos a ver, en este caso, vamos a aplicarla, y va a ser lo mismo para acá. Miren que me está saliendo lo mismo, y eso es lo que quiero. Y si fuera así, entonces vengo, copio, pego, y me va a servir también para este último. Solo que aquí me cambió, porque me hace la referencia a otras celdas que no son. Vamos a cambiarle este de acá. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo pensé que no iba a venir usted. Bien, disculpe, voy a darle una explicación. O sea, ahora estoy en unas clases de inglés, siempre comienza Ford, y acabo de terminar la clase. Ah, porque... Ya le tocan las mismas que a mí, pues. Pero ya estaba sudando yo, porque ya estaba yo viendo la hora, y yo estaba ni concentrando en lo de inglés. Me imagino. Así que... Y así me toca a mí también, así que no se preocupe, no se preocupe, tranquilo. Lo importante es que ella está acá. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, gracias. Vale, aquí vamos a hacer lo mismo, miren. Ahora, lo único que me van a decir ustedes, ok, está bien, ya vimos qué es lo que hace la de concatenar. Estamos viendo las dos funciones, la de concat, concatenar. Falta otra forma de cómo hacer la concatenación, pero sin función, o sea, sin utilizar función. Pero primero quiero que veamos esto. Y me dicen ustedes, bueno, está lo mismo que se ha escrito acá. Lo que me aparece en estas partes, lo mismo que me está apareciendo acá, pero yo lo que quiero es que, por ejemplo, todas estas me aparezcan en mayúscula. Entonces, como ya vimos que solamente podemos aplicar nada más una, un argumento para eso, entonces no podemos hacerlo, así, este, como se llama, uno por una, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que todo esto que está acá, la vamos a anidar, que todo esto nos sirva para el único argumento que podemos utilizar para la función mayúscula. Entonces, le ponemos mayúscula, y todo esto que está acá, se vuelve en mi argumento, en el único argumento que tengo, y ahí tengo ya el mayús para todo. Como es solo una fórmula que vamos a aplicar, ¿ve? y ahí aplicamos para las demás y ya me funciona. Lo mismo vamos a hacer con el minúscula. Vamos aquí a poner como función principal el minúscula. Y el argumento, el único argumento que tengo, que es texto, va a ser todo esto que tenemos acá, y todo lo que tenemos en estas celdas, lo va a convertir en minúscula. Y el último que tenemos, lo vamos a aplicar, o lo vamos a anidar dentro de la función non-propio, para que cuando nosotros acá cerremos la función, le demos, entonces, lo que va a ser la función non-propio, es que la primera letra de cada palabra, la va a poner en mayúscula. Entonces, aquí tenemos, toda esta mayúscula, todo esto en minúscula, y toda esta, la primera letra que la pone en mayúscula. Y esto es nuestra base, o sea, nuestras celdas de referencia, son las que estamos utilizando para ponerla acá. Vean que tenemos diferentes formas, toda esta está en minúscula, esta está en minúscula también, solo que tenemos dos celdas. Todo esto está en mayúscula, aquí está combinado, porque hay minúscula y hay mayúscula. Y en esta que hay también, aquí está todo en mayúscula, vean, entonces aquí no importa cómo esté, dependiendo de qué es lo que usted quiera tenerlo, cómo lo quiere poner. Si pone mayúscula, acuérdese, va a ser la función principal, mayúscula. Y luego, el único argumento va a ser el concat, en donde va a unir todo, todo lo que es el texto. Este aplicando, como les digo, las funciones. Está la otra forma, que es la quizás más van a utilizar, más adelante, allá cuando estemos en el avanzado, para poder hacer la concatenación, pero no a nivel de función, sino que de un carácter especial. Vamos a hacer otro ejemplo, para que me comprendan mejor. Fíjense ustedes acá, en la otra hoja, les aparece todo este dato que está acá. y esto lo podemos hacer de dos maneras, una concatenación con función y otra sin la función. Voy a empezar por la primera. Como esto, este es el texto que nos debe de quedar, justo así como está, nos debe de quedar. Y fíjense bien, cuál es el texto original, voy a acercarlo un poquito más, cuál es el texto original y cómo debe de quedarnos. Entonces, en primer lugar, para que nos quede así, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Qué haríamos, en primer lugar, para que nos quede esto así? Combinado. Muy bien. Exacto, muy bien. Vamos a combinar, vamos a agarrar tres, tres filas, suficiente con tres filas. Combinamos y centramos y vamos de una sola vez a alinear, tanto vertical como horizontalmente y aparte de eso, nos faltaría algo más, que es ajustar texto. Eso es lo básico para poder hacer esto. Ya tenemos esta parte acá, entonces empezamos. Y le ponemos, lo voy a hacer ahorita con la función, con cualquiera de las dos. Vamos a poner el concat. Voy a poner concat y empiezo el texto 1, solo que hay un problema acá, que si ustedes se fijan, Microsoft acá está en minúscula y acá, el que me aparece acá en este cuadro me dice que es mayúscula y este está en minúscula. Entonces acá, para poder obtener el de este, vamos a ver, ¿qué pasa si nosotros le ponemos acá non-propio? Non-propio, le hacemos aquí la referencia a este texto, cerramos la función de non-propio, voy a hacer solamente esto y voy a cerrar la función de concat. Miren, ahí ya tengo la primera palabra que está y que aparece tal y como la necesitamos. voy a editarla nuevamente, ya vi que me funciona la primera, entonces como concat tiene más de un argumento, entonces yo puedo seguir escribiendo acá, puedo seguir haciendo la fórmula, entonces vengo y pongo coma, ¿cuál va a ser mi texto 2 o mi segundo argumento? Excel, Excel, sucede otra vez lo mismo, la primera letra está en mayúscula, entonces vamos a poner non-propio, hacemos referencia a esta celda que está acá, cerramos la función, coma, pero veamos qué va a pasar, voy a hacer la última acá, voy a hacer la referencia a esta celda, serían estas tres las que estoy concatenando, solo para que veamos cómo queda. Vaya, fíjense cómo va ahorita quedando, y lo que está pasando acá es que me está quedando toda unida, de hecho entre Microsoft y Excel, Excel es acá, aquí ha de ver un espacio, miren, entonces este espacio lo vamos a eliminar, nos va a quedar así, ya vimos cómo aplicar un espacio, entonces vamos a la edición y dónde vamos a aplicar el espacio, acá, que sería mi segundo argumento de la función concat, entonces aquí vamos a abrir doble comilla, espacio, doble comilla, coma, dónde va a estar el otro después de donde dice Excel, vengo acá, doble comilla, espacio, doble comilla, coma, aquí sí, ya debería de quedar bien, miren, ya vamos bien, Microsoft Excel, ahora hay algo aquí que, aquí dice Microsoft Excel, coma, aquí no lo tiene, entonces vamos a tener que aprovechar que donde aparece después de Excel, que es este de acá, vamos a poner una coma, en ese mismo espacio que estamos poniendo, vamos a agregarle esa coma, y ya nos va a quedar así, hoy podemos seguir, ya vamos ahí donde es, ok, entonces después tendría que seguir coma, doble comilla, espacio, doble comilla, coma, que sigue, donde dice una, ya vamos aquí, es una, después sigue hoja, en estas no van cambios, entonces, coma, doble comilla, espacio, doble comilla, coma, vamos y seleccionamos hoja, ya tenemos hoja ahí, aquí, hoy va de cálculo, todavía de cálculo, desarrollada por, hasta aquí, no habría ningún problema, solo vamos dejando los espacios, coma, doble comilla, espacio, doble comilla, coma, referencia de, no hay ni siquiera todavía comas acá que no, que se necesiten, doble comilla, espacio, doble comilla, coma, seguimos, cálculo, coma, doble comilla, espacio, doble comilla, coma, desarrollada, todavía vamos bien ahí, coma, doble comilla, espacio, doble comilla, coma, por, aquí sí ya cambia, porque después de por dice Microsoft, pero Microsoft, vean que todo está en mayúscula, entonces acá le voy a poner, coma, luego sería, ¿qué función? Mayúscula, vamos a poner, pero antes de eso, vamos a poner, la doble comilla, el espacio, doble comilla, coma, y hoy sí, mayúscula, hacemos referencia, a esta celda, que es donde está Microsoft, cerramos la función, coma, doble comilla, espacio, doble comilla, coma, después que sigue, para, hacemos referencia a esta, coma, doble comilla, espacio, doble comilla, coma, Windows, Windows como está acá, aparece que la primera letra es mayúscula, entonces aquí vamos a tener que utilizar, nonpropio, nonpropio, hacemos referencia a esta celda, cerramos, coma, doble comilla, espacio, doble comilla, adónde vamos hasta ahorita, Windows, que está acá, pero tiene una coma, verdad, porque aquí dice Windows coma, entonces aprovechamos, en este espacio acá, incorporar la coma, esa coma, no es separador de argumentos, sino que es una coma, que está como texto, que va a aparecer impresa en la pantalla, y eso es porque la estamos poniendo, donde está la doble comilla, entre doble comilla, después dice, Windows, ya le pusimos coma, ahora vamos a la siguiente, que sería, Mac OS, aquí no tenemos ningún problema, está bien así como, como aparece, hacemos referencia, coma, doble comilla, espacio, doble comilla, coma, Android, Android, la primera letra está en mayúscula, entonces vamos a tener que ponerle, ah, pero aquí también lleva coma, ve, porque está la referencia, coma, después aquí le vamos a poner, non propio, porque está la primera letra en mayúscula, hacemos referencia a esta, cerramos, coma, vamos a ver, vamos aquí, Android, entonces solo hacemos el espacio, doble comilla, espacio, doble comilla, y el último que aparece, que es esta, e, coma, doble comilla, espacio, doble comilla, coma, IOS, está en mayúscula, entonces le ponemos primero la función mayús, y después hacemos referencia a esta que está acá, ¿qué más nos falta? Solo el punto, entonces, coma, doble comilla, punto, doble comilla, y ahí cerramos eso, ve, revisemos, Microsoft Excel, ahí está, coma, es una hoja de cálculo desarrollada por Microsoft en mayúscula, muy mayúscula, para Windows, coma, Mac OS, coma, Android, non propio, E, IOS, mayúscula, ahí está, como queda la función, ahí está como la fórmula, miren, en donde concat, es la función principal, y lo que vamos haciendo aquí, es concatenar, concatenar cada una de las celdas, que poseen los valores, pero que a la vez, vamos agregando, el que, el espacio, y el espacio, ¿cómo lo agregamos? Simple, abriendo doble comilla, dejando el espacio, cerrando doble comilla, así es como agregamos el espacio, y en el caso de las letras, o de las palabras, mejor dicho, que llevan mayúscula, todas son mayúsculas, entonces se pone, antes, la función de mayús, cuando es una letra, la primera letra en mayúscula, entonces, el non propio, y aquí está otro non propio, y aquí está otro mayús, y ya nos queda de esa manera, más o menos, más o menos, sí, claro, como la urchata, práctica, perdón, a ejemplo, esa es, acuérdense, que esa es solamente, con la función, esa es con función, que bien puede utilizar, la de concat, o la de concatenar, cualquiera de las dos, es lo mismo, la de concatenar, que fue una función, que si usted tiene una versión, como les decía, más antigua, entonces, le va a aparecer, nada más, la función concatenar, si ya tiene, del 2019, ahí sí le va a aparecer, concat, y le va a seguir apareciendo, la función concatenar también, ok, ahora, esa es, en cuanto a la función, qué pasa, si nosotros no utilizamos función, sino que lo hacemos, con un carácter especial, para que no salga tan largo esto, me voy a regresar a la anterior, y les voy a mostrar, la otra forma, de cómo aplicarla, vamos a ver, lo voy a hacer, en esta de abajo, para no quitar esto, que ya habíamos hecho acá, vamos a poner esto aquí, ok, aquí, aquí lo voy a hacer, y vean, vean lo que voy a hacer, saben, saben cómo se llama, este símbolo, quiero ver, dónde está, espérense, que no sé, por qué no me está apareciendo, ese, ese, este, cómo lo conocen ustedes, oí, amigos, no, sí, es llamada, la I, pero es la I comercial, se llama, se conoce como la I comercial, o también, que es lo mismo, que el Ampersone, entonces, ese es el carácter especial, que se utiliza para eso, que a ustedes, les va a ser mucho más fácil, trabajar en algunas funciones, allá cuando estén en el avanzado, trabajar, de hecho, ya les voy a hacer, una, un ejemplo de eso, ok, entonces, empiezo, igual, como en este caso, es un, Mayus, verdad, que queremos que aparezca, entonces, primero le vamos a poner, Mayus, Mayus, solo hay un argumento, verdad, entonces, debo de aprovechar ese argumento, a poner todo lo demás, que es texto, entonces, aquí voy a tener que concatenar, voy a concatenar, y empiezo, esta que está acá, luego, voy a utilizar, el ampersand, luego, aquí, como no está, el ampersand, no es, dentro, como le dijera, no es parte de la función, porque aquí está, nada más concatenándose, pero no es una función, la que se está utilizando, entonces, no se pone, el separador de argumento, en mi caso, la coma, no la utilizo, porque el ampersand hace todo, entonces, acá, voy de un solo, y abro, doble comilla, espacio, doble comilla, ampersand, y hago la referencia, a la siguiente celda, que sería esta, después utilizo el ampersand, después, doble comilla, espacio, doble comilla, ampersand, y el último que está acá, como nos va a servir, para los demás, entonces, vamos a tener que hacer lo mismo, ampersand, doble comilla, espacio, doble comilla, ampersand, hacemos referencia, a la otra celda, ampersand, doble comilla, espacio, doble comilla, que es para el espacio, ampersand para unirlo, y ahí vamos, y aquí, lo que voy a tener que cerrar, es la función, pero la principal, verdad, que es la de mayús, cierro la función, y ahí tengo eso, ya ahora, solo hacemos la selección, de acá para acá, y ahí tenemos, esa utilizando, la función, el carácter especial, que es el ampersand, podría, podría en este caso, utilizar, para que se vean mejor, para que se comprendan mejor, voy a poner este nombre, en una sola celda, pero, utilizando nada más el ampersand, entonces, le voy a poner acá, que esto va a ser igual, a esta celda, que está acá, ampersand, doble comilla, espacio, doble comilla, ahí si tengo que ponerlo siempre, la doble comilla, porque es el espacio, verdad, después, que lo contiene con este, ampersand, doble comilla, espacio, doble comilla, ampersand, y el último, que está acá, y ahí tenemos, unido, en una sola celda, tenemos unido, esas tres, que están ahí, aquí, como está toda en mayúscula, entonces, no quiero ponerla, ni mayúscula, ni minúscula, ni en non propio, a no ser, que esto quisiera ponerla, como non propio, o sea, que solo la primera letra, aparezca, en minúscula, entonces, lo que puedo hacer acá, anidar todo esto, dentro de la función, non propio, y ya con esto, ya nos quedaría, ahí de esa manera, jensi, el ampersand, el ampersand, es que no sé, que teclado tienen ustedes, si lo tienen en español, vamos a ver, espérenme, quiero ver a donde la tienen, busquenla, quiero ver si lo tienen en español, si es en español, que tienen, busquenla, shift 6, shift y el 6, pero de la parte del fanomérica, verdad, del teclado, el fanomérico, la parte del fanomérica, del teclado, no, si la tuvieran, en inglés, el teclado, sería shift 7, posiblemente, shift 7, si es en inglés, pero si es en español, creo que está en shift 6, vean si les aparece ahí, tiene que estar, en alguna de las, teclas numéricas, que están abajo, de la, de la, de las teclas de función, o sea, de la parte del fanomérica, después del 5, busquenla, porque vaya, el 4, sí, sí, signo de dólar, shift 4, signo de dólar, una de las que está más para allá, en una de esas tiene que estar, ya aparece en shift, porque mi teclado, ah, ok, ya, ah, ok, perfecto, ahí estamos, verdad, tengan ahí presente, porque más adelante, la van a utilizar, van a utilizar el, el concat o concatenación, sí, posiblemente que sí lo vayan a utilizar, pero van a haber funciones, o sea, van a tener fórmulas, en donde van a utilizar, y va a ser mucho más fácil, aplicar el, la, la concatenación, pero con el carácter especial, que estarlo haciendo con la función, ok, preguntas con esto, estamos bien, va, sigamos, vaya, vimos este, ahora vamos, este lo hacen después, miren, ve ustedes, hacen este mismo que dice acá, solo que lo hacen con, con la función, con el carácter especial, sin aplicar función, vamos con esta otra, estas son, otra de las funciones también, que son útiles, sobre todo, para cuando tienen una serie de, de datos, y, y quieren unirlos, así como, como lo que acabamos de hacer, que estas, estas funciones son justo para eso, para poder, eh, consolidar la, la información, pero una información alfanumérica, cuando usted la tiene por separados, en diferentes celdas, entonces, estas funciones le permiten poder hacer, hacer eso, y poder tener ya listado, más, ordenado, ah, otra cosa, vamos a ver, lo que les decía en algún momento, algunos dicen, ok, en esta, estoy utilizando, si es cierto, me está dando lo que yo quiero, pero, me está utilizando, o estoy utilizando, otras celdas más, aparte de las que yo tengo acá, fácil, si eso fuera el caso, como lo estamos viendo acá, entonces, usted lo único que va a hacer, es venir, seleccionar, copiar, y ya sobre esta, venir y decirle, que copie los valores, y así, todo lo que está acá, lo elimina, y ya no tiene ningún problema, como esas son las, las celdas, que sirvieron como referencia, esa ya no las va a necesitar, entonces, no necesita tenerlas ahí, cuando crea una, una, un cuadro como esto, pues, ya no los necesita, solo saque usted, aplique la fórmula que necesita, y después, póngala, o colóquela en el lugar, donde lo quiere poner, fácil, vale, vamos con la otra entonces, izquierda, voy a empezar por, por esta, que está acá, que hace la función izquierda, lo que hace la función izquierda, es que, me da la posición, inicial, de donde tengo, o donde quiero comenzar, bueno, aquí lo veamos, donde dice la función variable, izquierda, devuelve el primer carácter, o carácteres, de una cadena de texto, según el número de carácteres, que pacifique por el usuario, eso es un poco de, de trabalengua ahí, pero veamos en realidad, que hace, vamos a poner acá, igual, izquierda, ahí está, devuelve el número especificado, de caracteres, del principio, texto, en este caso, debemos de sí o sí, hacer referencia, a la celda, que contiene el texto, donde nosotros, queremos aplicarlo, digamos que es este, Luis Castillo, de ese, nosotros, por ejemplo, queremos solamente, que aparezca, el primer nombre, Luis, ok, si fuera así, cuántos caracteres, tendríamos que poner, eso no me aparezca, Luis, 4, ok, pongamos 4, mire, solamente dos argumentos, tenemos, cero la función, y ahí me aparece Luis, entonces venimos, y quiere decir, que aquí esto, no puede servir, para lo demás, ok, marquemos esto, y ahí no me va a funcionar, verdad, no me funciona, porque, aquí estoy viendo, de que esto, me va a tomar, cabal, los 4, los 4 caracteres, y aquí no me sirven, los 4 caracteres, porque, si para el primero, me sirve también, para que otro, para ninguna, solo para Luis, me sirve, podríamos cambiar, en vez de 4, ponerle 5, ok, pongámosle 5, vamos a ver, copiemos acá, y vamos a ver, si nos sirve para alguno, para Luis, me sirvió, Elber me sirvió, Elena sirvió también, esos 3, pero que sucede, con Luis, aunque si, me funcionó, pero me está dejando, un espacio, me está dejando, ese espacio, cual es ese espacio, que después de Luis, cuenta ese espacio, también, entonces ahí, si, yo visualizo Luis, pero me va a dejar, también un espacio, si se entiende eso, en el caso de Elena, no, porque cabal, son 5 caracteres, para que me aparezcan, los más completos, en el caso de Diego, también, no tengo ningún problema, Luis, el único problema, que es eso, es que me aparece un espacio, puede ser, que me afecte, puede ser, que no me afecte, pero si, deben de considerar eso, que va a suceder, vale, pero, no me sirve así, porque entonces, cuando sea Carlos, acá, tengo que venir a cambiarle, y ponerle 6, aquí, debería de cambiar también, que le pongo 8, y así, pero no vamos a hacer, uno por uno, verdad, sino que, la idea es que lo hagamos, de un solo, vamos a ver, dejémoslo ahorita aquí, en, 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 en esta, la primera, que va a ser 5, vamos con otra función, bueno, primero, si se entiende, lo que es la función, izquierda, lo que realiza, esa función, que manda, en el caso de, como, Luis, solo lleva a los 4, ajá, y para los demás, tendría que hacerse, por cada uno, o sea, hasta ahorita, como lo hemos hecho, en teoría, debería de ser así, pero no es eso, lo que queremos, va, ajá, queremos hacerlo, que sea automático, vale, vamos ahora, con la otra función, que es encontrar, esa, creo, no, no está por acá, la de encontrar, vamos a ver, no, no está aquí, va, pero aquí dice, que es la función, igual, encontrar, dice, devuelve la posición inicial, de una cadena de texto, dentro de otra cadena de texto, encontrar, distingue mayúscula, de minúscula, hay dos funciones, y se acuerdan ustedes, y se los he dicho casi siempre, Excel, no, ve, mayúscula, o minúscula, no hace distinción, no es sensible, para la mayoría, pero hay excepciones, y esta función, es una de las contadísimas, que aquí, creo que solo hay como dos funciones, que hace la distinción entre mayúscula y minúscula, y esta si lo hace, ok, entonces, vamos a ver, si le ponemos nosotros acá, encontrar, y le ponemos el texto buscado, cuál va a ser, como es un texto, voy a encerrarlo entre doble comilla, y le voy a poner, por ejemplo, la L, cierro doble comilla, coma, dentro del texto, este, y tiene otro argumento más, que es el número inicial, no lo voy a poner ahorita, sino que lo voy a dejar así nada más, y ahí me va a dar el valor, de 1, si yo cambio acá, el texto buscado, y en vez de L, le pongo L minúscula, me va a decir que es 11, porque esta función, si es, me distingue entre mayúscula y minúscula, entonces, al ponerle la L mayúscula, si me la encontró, en la primera posición, pero ahora que le pongo, la L minúscula, de, ahí está, L minúscula, él va a contar, y la U, la primera L que va a encontrar, va a ser, en la posición número 11, que es la L de Castillo, si yo le pusiera, en vez de la I, le pongo la O, me va a aparecer 13, porque es el último carácter, que tiene ahí, entonces, ese es donde me lo encuentra, le pongo que me busque la C, por ejemplo, de Castillo, que me va a decir, me va a dar este error, porque no encuentra, por lo mismo que les acabo de decir, que esta función, distingue entre mayúscula, y minúscula, entonces, no funciona eso, tiene que ser justo como está, ok, eso para que veamos o menos, qué es lo que es esta función, pero para nuestro caso, para lo que queremos hacer, cuál sería el carácter, que creen ustedes, que deberíamos de buscar acá, para que nos vuelva automático, y que cuando hagamos la referencia acá, de decirle, en vez de que sea 5, le decimos que sea, el valor que nos dé acá, qué sería acá, la posición que anduviéramos buscando, que nos aparezca, qué carácter sería, cuál sería el texto buscado, vamos a ver, qué creen ustedes, Jensi, cuál cree usted, que podría ser el texto buscado, vamos a ver, el nombre, dice Karen, pero cuál nombre Karen, sería la posición, de la c minúscula, de la c minúscula, pero en el caso de este, pensemos, de que va a ser una sola fórmula, que nos va a servir para todos, o sea, acá este, la c, no nos serviría para el primero, pero, pensemos que necesitamos buscar algo, que nos permita a nosotros, después solo arrastrar la fórmula, y se aplique a todos los demás, porque es el, ajá, y podríamos ponerse del B5 al B15, o no, 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 porque ahí estamos buscando un carácter, en una celda, por eso dice dentro del texto, y si lo ponemos en el espacio, ah, muy bien, muy bien, entonces venimos nosotros, y le decimos, ok, encuéntrenme donde esté el espacio, dentro de qué texto, acá, dentro de este que está acá, me devolvió 5, miren, y ahí ya me cambió, ve, fíjense bien lo que hizo, me dio 5, y ya me apareció, Luis, vamos a ver esto, voy aquí, a, arrastrar la fórmula, hasta esta, miren como me cambió, y ahí me está dando, la posición, en donde se encuentra el espacio, ahora, ya que está la fórmula aquí, elaborada, vamos a arrastrarla, y veamos qué pasa, ya me dio eso, pero, hay algo todavía, que hay que tomar en cuenta, qué es lo que nos falta aquí, qué nos faltaría arreglar, que ya lo habíamos visto anteriormente, ¿cuántas palabras tiene Luis? 4, Elmer, 5, 5, ¿verdad? Ok, y entonces aquí, ¿qué pasa? Nos está dando una más, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, es decirle, que busque ese dentro del texto, ese que está acá, y vamos a poner aquí, menos 1, uy, aquí, menos 1, y entonces aquí, si ya nos va a dar, el valor que es, ¿ve? Y miren, no nos va a cambiar para nada, porque son justamente, las palabras que necesito, entonces, yo ya tengo esta, la primera, que es aplicando la función izquierda, tengo esta otra, que es la que me permite saber, el valor que yo necesito, o cuántos son los caracteres, que yo necesito, para poder decirle, que con la función izquierda, me aparezca esa, hoy veamos, cómo la aplicamos, en una sola fórmula, que es esta, ya vimos cómo está aquí, ya vimos qué se hace acá, cómo quedaría, la fórmula ya final, esto es como cuando ustedes hacen, ¿se acuerdan? Cuando trabajaban, con la fórmula simple, y fórmulas con paréntesis, que ustedes iban haciendo, ordenando la primera fórmula, la segunda, y cuando venían, y hacían ya la mega fórmula, ya cuando juntaban, diferentes fórmulas, la hacían una sola, y se convirtía, en una sola mega fórmula, entonces, vamos a ver, cómo quedaría acá, esto sería igual, cuál va a ser, la primera función, que vamos a utilizar acá, la principal, cuál quedaría, sería encontrar, encontrar, va, pero si ponemos acá, vamos a ver, encontrar, le decimos texto buscado, cuál va a ser, el espacio, ¿verdad? El espacio, dentro del texto, este que está acá, y aquí entonces, ¿dónde anidaríamos, la de izquierda? no nos daban, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos que poner, igual, izquierda, ok, cuál es el texto, el texto sería, este que está acá, porque ahí es donde va a ir a buscarlo, esa es la que estamos tratando de hacer, coma, número de caracteres, ¿cuál es el número de caracteres? Nosotros tendríamos que aparecer, con esta, ¿verdad? porque en esta se aplicó a esta, pero como hoy lo estamos haciendo en una sola fórmula, le tendríamos que decir esta, pero yo no quiero utilizar esta, entonces aquí le vamos a encontrar, vamos a anidar la función encontrar, texto buscado, le decimos que es esto, dentro del texto, esto que está acá, ya no tengo más, número inicial, no lo voy a poner, sino que solo voy a decir así, que le reste uno, y después, cerramos la función, y ahí tenemos, vamos a ver, ahora copiamos la fórmula, y ahí está, y entonces ya esto que está aquí, ya no lo necesito, porque aquí ya estábamos viendo, cómo hacerlo, cómo armarlo de forma independiente, ahora con esto ya se arma de una sola forma, traten de hacerlo ustedes, antes de que les pongan la fórmula, antes de que me piden que la ponga, traten de hacerlo ahorita, así como les expliqué, hasta donde ustedes lograron captar, el siguienteвер battle, nada duplicado, así como les conozco, que no sólo loallah deあれ en Kier, pero nunca proceden con vida, y cuando lo as Madeira scripture va a dar esa fórmula, y cuando llegue el complexity, y si estla trenoland stack brakes, Gracias. Gracias. Y pueden hacer la primera así como lo estábamos haciendo, así por partes y vean para que logren comprender cómo es que se aplica cada función y ya después solo la arman en una sola. Gracias. Gracias. Ya más o menos. Vale, se la voy a hacer otra vez. Voy a borrar esto. Se la voy a hacer otra vez para que vean. Decía, no vamos a necesitar ninguna de estas dos, ¿verdad? Porque esa era cuando la hicimos separada. Vamos a ver. Esto sería igual. Primero va a ser izquierda. Texto, ¿cuál va a ser? Aquí, porque aquí es donde lo va a buscar. Ahí es donde va a encontrar, de donde vamos a poner la cantidad de caracteres que queremos. Coma, como solo son dos argumentos, en este caso, ¿cuál va a ser el número de caracteres? Aquí es donde vamos nosotros a anidar la función, la función de encontrar. Entonces le ponemos acá encontrar y vamos ahora con el argumento 1 de la función encontrar. ¿Cuál es el texto buscado? Abrimos doble comilla, espacio, doble comilla, porque es un campo alfanumérico y le estamos diciendo que justo eso es lo que queremos buscar. O lo que queremos encontrar dentro de esta celda. Coma, dentro del texto. O sea, aquí va a ir a buscar eso, el espacio. Luego, el número inicial por defecto va a ser 1. A no ser que usted quiera que sea más adelante la búsqueda, el inicio de la búsqueda, entonces le pone un valor. Pero si no, ahí queda. Entonces, cerramos la función acá de encontrar, pero antes le vamos a decir que nos reste un número, nos reste uno para que nos dé justo la cantidad de caracteres que necesitamos. Después, cerramos la función y ya con eso tenemos. Para después ya solo venir y copiar la fórmula para todos y ahí nos va a quedar. Y así es como queda. Este es para el caso de la función, esta de la izquierda, que va a ser siempre de este lado, de aquí para acá. Y la función encontrar, acuérdese que nos tiene la diferencia. La otra función que es similar, solo que la otra no hace distinción de mayúscula y minúscula, es hallar. Hallar es la otra función que no hace distinción de mayúscula y minúscula. La de esta sí, la de encontrar sí hace distinción. ¿Ok? Vale. Ahí rapidito les dejo la fórmula para que vean. El menos uno es por eso, porque les digo para que nos dé exactamente la cantidad de caracteres que son los que queremos que aparezcan. De acuerdo al nombre que queremos ver. Gracias. El de la derecha, con gusto. El de la derecha ya lleva un poquito de cambio, pero eso lo vamos a ver mañana. Y así les voy a enseñar ahí cómo es que se aplica. Se tiene que utilizar también o aplicar otra función porque me cambia, me cambia. Vamos a utilizar el encontrar también, pero necesitamos aplicar otra función más para poder hacer. Hay de diferentes maneras de hacerlo. Bueno, a medida van ustedes caminando, van a ir viendo diferentes maneras de cómo aplicar. ¿Ok? Bueno, traten ustedes si pueden de volver a hacerla y mañana lo terminamos de ver. Y vamos a ver la función también, la de la otra, la de la derecha. Ok, regálenme entonces nada más para la asistencia, por favor. Ok, ahí está, Jensi, Lester, Marvin. Perfecto, ahí vamos con la última. Muy bien. Bueno, jóvenes, gracias. Les agradezco. Nos vemos mañana entonces para terminar la que nos queda y ver la otra, que ya no alcanzamos a ver el tema de este día. No tenemos tiempo todavía. Pasen feliz noche, cuídense. Buenas noches, compañeros.